Se ha quedado sin cobertura ahí guajada ya, mira, atención, ahora viene cuando la engañamos, silencio, eh, atención, una, dos y tres, izquierda, derecha, rápido, yo no diré que ninguna, pero vente, derecha, derecha, no está, ok, rápidamente, ahora que te vas, así, que me pillas el dedo, atención, sin mirarte al frente, que me voy a intentar hacer más rápido, una, dos y tres, izquierda, derecha, rápido, no está, no está, déjame esto, mira para adelante, una, dos y tres, izquierda, derecha, rápido, ahora por si fuera poco mochorlo, esta es una aplicación científica, se la ha pagado, ya he ido a agua, yo no tengo la excusa de cariño, estaba borracho, no sabía lo que hacía solo el agua, o sea, todo lo que hago es el agua grande,